Es que a pesar de la escasez de agua, quienes se quedan en la capital, buscan la forma de pasarla bien y mantener a sus hijos controlados. Dicen que las piscinas son la mejor opción. ¿Para cuántos niños? Para dos. ¿Y cómo usted va a hacer para llenarla? Con agua. Cuando se les pregunta de dónde saldrá el agua para llenar algunas, cuyo tamaño requiere más de 7000 galones de agua, como buenos dominicanos tienen la respuesta. La buscamos el paso, la buscamos. Ellos la mandan y Dios quiere. Yo la voy a llenar como quieran, que sea cubo a cubo, pero la voy a llenar, porque no hay cuartos para bajar para un resort. Compré un camión de agua. ¿Y tú sabes que es en el capital? Claro, sí. ¿Y para cuántos niños la tuve? No, solamente para dos. Las piscinas se han puesto de moda en los últimos tiempos y sobre todo para quienes no tienen recursos para ir a un resort o vacacionar al interior. ¿Qué es lo que va a comprar? Para el cumpleaños del niño, que cumple dos años, el 7 de abril, se lo vamos a celebrar y le ponemos a la piscina. Mientras la gente ha abarrotado los grandes supermercados en busca de lo indispensable para pasar los días de azueto, en las cajas registradoras y en los carritos, se observa que la gente prefiere comestibles, agua, bebidas, alcohólicas y carnes. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.